Luego de la rehabilitación de más del 50% de escuelas que fueron vandalizadas y otras por falta de uso, en este ciclo existe la posibilidad que los alumnos regresen a clases presenciales en este municipio, comentó Carlos Manuel Gorosica Moreno, subsecretario de Atención a la Educación en la Zona Norte. Pues hemos ido avanzando bastante, tenemos ya 1.500 escuelas que están trabajando de manera presencial o híbrida de ellas, las 480 son particulares y las mil y fracción son escuelas públicas que ya están con un aforo del 30%, no más, pero ya están trabajando. Vamos nosotros con una expectativa, dependiendo del semáforo y la verdad, ojalá y regresemos bien, sin alteraciones de contagios y nada, y esto nos va a permitir inclusive elevar el aforo para que comiencen a participar ya un 50% de los alumnos, obviamente con la autorización de sus papás, decirte que estamos ya pensando también, dependiendo de cómo regresemos en enero, comenzar a activar tiendas escolares con un protocolo muy específico, que permita también a los chicos, pues, a natar y que las escuelas también generen a partir de las tiendas escolares también recursos con los que se puedan apoyar. Antes de finalizar, apuntó a decir que pese a las escuelas vandalizadas, podrán retornar bajo los cuidados sanitarios a las clases presenciales, sobre todo con el reforzamiento de vacunas al personal educativo. Nos faltan más de 200, 800 escuelas, de las 500 y fracción, casi 600 que fueron robadas y vandalizadas, que están dándose en ese sentido. Creo que el balance es bastante bueno, creo que con estas dos escuelas aquí en Cozumel, con una matrícula de más de 17 mil, casi 18 mil alumnos de educación básica, tenemos garantizada la cobertura, porque tiene una proyección a seis grupos, entonces tenemos garantizada la cobertura aquí, ningún chico de educación básica, ninguna niña, se va a quedar sin la oportunidad de tener una escuela. Y quiero decirte, por último, que estamos ya, nos autoriza el gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, una dosis de reforzamiento para el magisterio, para el sector educativo, que estamos ya en pláticas con la Secretaría del Bienestar, para ver si en el mes de febrero o la segunda de enero, ya pudiera lanzarse esta vacuna de reforzamiento. Que no sabemos si va a ser la CanSino, si va a ser AstraZeneca, si no va a ser la Pfizer, pero lo importante es que nuestras figuras educativas, nuestras 39 mil figuras educativas, tanto de escuelas públicas como particulares, van a tener reforzamiento.